Esta tarde, San Pedro Sula entra en la historia con la visita del excelentísimo embajador de la República Popular de China, el señor Yu Bo, con quien nos sentimos muy honrados de poder compartir algunos temas respecto a lo que representará el apoyo en lo que es intercambios culturales, intercambios educativos y también lo que son programas de desarrollo para San Pedro Sula. Un gran saludo al pueblo hondureño, especialmente al pueblo de San Pedro Sula, porque es la primera visita en mi misión y me siento muy honrado y muy complacido de estar en esta tierra hermosa por la gentil invitación del señor Arcade Contreras. Y ahora vemos una China moderna, una China industrial, una China que es la fábrica del mundo, China es la fábrica del mundo y este acercamiento ahora con el embajador Yu Bo, nos lleva por esos senderos para poder hermanar esta ciudad, traer cultura, traer educación. Mucho calor, es cierto, pero este calor es muy agradable, me siento muy feliz porque no es un calor solamente del clima, sino ese calor urbano, eso es... Sí, somos objetos de una gran atención tan fina, tan agradable, tan hospitalitaria y nos sentimos cada día más, cada momento más comprometidos. Lo importante era el primer paso, ya lo dimos, ahora tenemos no solo el embajador de China aquí, tenemos un amigo y su esposa ya es amiga de mi esposa y ya ellos son amigos de San Pedro Sula. Ahora lo importante es poder hacer los nexos, visitar China y poder nosotros también hermanar esta hermosa ciudad de San Pedro Sula con una provincia o una ciudad importante de China a efecto de que surja ese intercambio. ¡Gracias por ver el video!